¡Gracias! Tan bueno, tan genial y tan moderno, presentado en un pack multicolor Solo con abrirlo ya eres todo intelecto, vas a convertirte en un triunfador Tantas propiedades, beneficios arraudales, siente toda su frescura y su sabor Vive la experiencia tan alucinante, de sentir de un idiota al que le han hecho un favor Mega, ultra, super, extra, plus, todos ya lo tienen menos tú Actualízate, modernízate, todo es mejor con super, extra, plus ¡Gracias! Diseño exclusivo, con un precio abusivo, sin problemas de financiación Esencias naturales, extraídas de animales, solo para que tu mierda huela un poco mejor Spot publicitario, presupuesto millonario, un famoso recurrente que le dé más resplandor Vive la experiencia tan denigrante, de sentir de un idiota al que le han hecho un favor Mega, ultra, super, extra, plus, todos ya lo tienen menos tú Actualízate, modernízate, todo es mejor con super, extra, plus Actualízate, modernízate, todo es mejor con super, extra, plus Actualízate, modernízate, modernízate, todo es mejor con super, extra, plus, 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 extra, plus 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 extra Gracias por ver el video